Domingo, la alegría de Domingo, el día del señor, fin, fin, Domingo, ya está la familia unida, para desayunar. Buenas noches, no por la espera. Acordarse, él es el hombre bala y él es el trapecí. Alarma, bombo, ¿verdad? Un bombo. Los bombo son el gran enemigo. El único que ha venido. Y lavado, además lavado. No, no, no. ¡Gracias! 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 Los poderes mentales del mago, su futuro van a adivinar, y aunque tú pierdas este prontito, yo te auguro que la coge mortal. No se pierdan los fielos leones, casi todos están disecados, le ponemos una taza en la pata, le jalamos y aquel diselar. No es larga la cobra, que viene el faquí, y hasta el circo aquí, le llegaste aquí, y hasta el circo aquí, quédate en nuestra carpa, aquí no hay garrafón, la calle es nuestra carpa, y aquí se hace botellón. Pararapa, 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 papaliña! ¡Impresentable! 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 ¡Vamos, ficha! ¡Iuvis! Por fin le han dado, por fin le han dado Por fin le han dado a Cristiano el balón Y está el ganchón como un chavalín con zapato nuevo No se separará nunca de su balardo Y usa el reflejo para repilarse hasta los huevos A su balón de oro le llama mi tesoro Y aparte del balón no quiere más nada Su mujer hasta el coño de aguantarle tanta pamplina Se lo metió en el culo como si fuera una bolachina ¿Cómo está tu hermana? No sé si tú conoces a mi amigo Juan Tiene un carácter introvertido y se cohibe Se rumoriza si es que tiene una erección Y no se toca porque él es miembro de Cristo vive Se siente muy frustrado porque nunca ha ligado Y está buscando ayuda profesional Su psicólogo ha dicho que exteriorice sus emociones Porque corre el peligro de que le estallen los dos cojones ¿Cómo está tu hermana? La taquillera La taquillera La taquillera cuando al circo llegó Era una piba estilizada muy delgadita Pero cogió la pobre una depresión Y está tan gorda que la rebosa por la garita Y dice que está ovoide por culpa del tiroide Que pasa mucha hambre y no come nada Y que es del tiroide yo tengo la completa certeza Que le puso menudo y se tiroide ya de cabeza ¿Cómo está el menudo? ¡Bien! En nuestro circo se ha extendido y terminamos En nuestro circo se ha extendido el rumor El domador, el hijo secreto de la er Cristo Y yo pa' mí Que eso al fin es verdad Por un detalle muy sospechoso que yo le he visto Salió del camerino Inquieto y muy nervioso Llevaba en nota toda la boca aquí atrás Pa, 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 pa Se fue con un turulo pa' donde están los animalitos Y dejó las dos cebras como si fueran dos borriquitos El circo que usted está viendo A todo el mundo la sombra Es mejor que el circo del sol Somos el circo del sol y sombra ¡Para, pa, 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 pa! Ya se están llevando los chiquillos ¡Para, pa, 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 pa! ¡Mmm! ¡Flojí! Con la mujer barbuda Con la mujer barbuda tengo yo una ferro, dos echamos unos caliqueños extraordinarios Siempre la pongo en postura fosterrie porque de cara es como tirarse a un legionario Y tiene en la gashona un mollo de fregona que le cubre toda la zona vaginal Como estuve explorando aquella pesura durante un rato Mi careto quedó como si me hubiera arañado un gato ¿Cómo está tu hermana? ¡Bien! Salí con Mari Carmen En la del cuarto apacapalla pero ella nunca se me entregaba Un día me dijo, hoy te toca empúa y me engua opacó al el coche que no arrancaba La vi en la casa puerta con las piernas abiertas y un nota la tenía en barbetá Encontré mi reproche para sortarle en aquel momento Le vi en la barmaromo y se derrumbaron mis argumentos ¿Cómo está tu hermana? ¡Bien! 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 Ayer ligué con una chaty Con una chaty Con una chaty Con una chaty Ayer ligué con una chaty en un bar hiper buenorra y con dos tetas demoledoras Con un culazo algo espectacular que pa' comérmelo me pegué lo menos dos horas Me dijo Montolarte yo quiero cabalgarte y se puso lo harto a marinea Pa 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 Y como esta gashí empezó a dar sarto como una rana Terminé con los huevos como si fueran dos campurrianas ¿Cómo está tu hermana? ¡Bien! ¡Bien! Hace algún tiempo a nuestro jefe el domador Una pantera la arranca el miembro de un gran zarpazo Y como está, vamos de gira por Japón Un cibernabo le colocaron por el pedazo Es de acero cromado y siempre está armarmado Es muy sensible y puede eyacular Se elevan los sensores en cuanto nota algún mordisco Y hace la marcha atrás activando su frenillo de disco El circo que usted está viendo a todo el mundo la sombra M8 es circo del sol Somos el circo del sol y sombra Yo me voy a acercar una amiguita Me voy a acercar a los que no llegaron No, 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 no Es lo que decimos yo le he querido Seguimos, veámoslo Qué cordial es No, no, vamos a acercar No, deja fumetín, deja fumetín Guana Pérez Está guapa de paja, hija De paja está guapa Está guapa de paja Está guapa de paja La criatura Esa guapa de paja Está guapa de paja Está guapa de paja Como hace poco yo me acabo separtar Como hace poco que me acabo separtar Me he dado cuenta que estoy de nuevo en el mercado Porque ya estoy con una recién divorciada Que está dejándome todo el nácaro niquelado Me dijo hace dos días Tú no me satisfaces Y entonces yo le tuve que contestar Pa, 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 pa ¿Dónde vas tú a encontrar un nabo tan bueno como es el mío? Que da un poco por culo y del tirón se queda dormido ¿Cómo está tu hermana? A mi mujer le aburre A mi mujer le aburre A mi mujer le aburre lo convencional Ya está cansada del misionero y jugar al teto Y se ha comprado el camasutra pa estudiar Con la intención de ponerlo en práctica por completo Ajuque posiciones, ajuque de tirones Me gasto en voltare en todo un dineral Pa, 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 pa Mira si esto es difícil lo que yo hago sobre la cama Que me da una alegría cuando la cuesta con el pijama ¡Hoy duerme en pijama! ¡Bien! ¡Gracias! 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 Como si se tratara de un orangután, mi hermana come solo verdura y algo de fruta. Es una tí, a verde, verde de verdad, tiene la casa llena de bichola y a de grimpi. Nunca ha comido pavo, pero le encanta un nabo, su ropa es de cañamo natural. Y cuando estoy en casa y ando cortito de marihuana, me voy para el tendedero y me fumo dos tangas de mi hermana. ¿Cómo está mi hermana? El hijo de Ortega Cano y terminamos. El hijo de Ortega Cano y te tú has hecho portada de la revista del mundo entero. Robo un Mercedes en la puerta, un puticlú le da la droga y no ve al niño si es marronero. De chico en chibiona, robaba en mercadona y ya estaba fichado en el toizará. Yo me acuerdo del padre con la ta cantando fandango, que va a ser la criatura si es que de casta le viene angango. El circo que usted está viendo, a todo el mundo la asombra, es mejor que el circo del sol. Somos el circo del sol y sombra. ¡Aplausos! ¡Gracias! ¿Qué? No, no, tranquila, está bien, pero... Mis niñas me escuchan siempre. ¿Dónde se van los del turno de la luna? ¿Dónde se van los de la tarde? 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 Nadie ha dicho que esto haya terminado. ¡Lo acabamos de terminado! Si no queréis, no queréis ir. Si no queréis, no queréis ir. ¡Vamos! ¡Vamos por aquí! ¡André! ¡Mira lo que van con ustedes! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos! Después de una resaca Después de una resaca espectacular Me he dado cuenta que ya no estaba para esos trotes Yo tengo la analítica disparata Y estoy echando todo el timito de un cachalote Donde no había pelo, ahora me está saliendo Y donde había ahora no queda nada Y aunque voy pa' pureta también me queda alguna alegría Porque antes que yo se levanta esta todos los días ¿Cómo está tu hermana? Con la malabarista estuve yo en roya Con la malabarista estuve yo en roya Y es que Julia tiene todos sus hábitos sexuales Mientras lo hacemos nunca deja de entrenar Ella practica con cuatro bolos sus malabares Haciendo el numerito como dos conejitos Un bolo a la gachín se le fue a escapar Describió una parábola y se encajó dentro de mi ano La dejé de inmediato y ahora salgo con un cubano ¡Como es al cubano! ¡Como es al cubano! La más viciosa y terminamos La más aficiosa de este circo en Maribí, que es de toda la sartipanqui, la más corteta, se situó de una manera muy sutil, pegando un salto me puso el papo toda la jeta, como un coalancelo, me hizo comer pelo, se puso a copular como un marsupiar, papá, 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 yo veí un taponazo y salió volando como un cohete, coincidió en la trazada y al hombre bala le echó un pormete, el circo que usted está viendo, a todo el mundo la sombra, es mejor que el circo del sol, somos el circo del sol y sombra. Gracias. ¡Ocurrí! 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 Un poquito de rock al rock, chavales. Un poquito de rock al rock, chavales. Un poquito de rock al rock. ¡Viva los litros! Vámonos, venga. Hay una barca que ocurre. ¡Viva los litros! 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 Yo me metí al rockero, que a mí tiraba esa visión de distorsionar guitarra. Saco de un antiguo cajón una babucha de cuero, la mojo en un charco y me enviñó él. ¡Caí con la cara! Si me reencarno yo quiero un pollo pa-pa-para, si me reencarno yo quiero un pollo pa-pa-para. Con mi súper Cayetano, suma con cajado mano, si me reencarno yo quiero un pollo oro. Alfaquí le hemos llevado porque estaba envallado por el centro a tapear. Fuimos a una frijería, luego a una friduría, pero no comía na. Y mira que tontería que en una ferretería el gachón se fue a colar. El perretero lo agarraba mientras él se abalanzaba pa' la sierra de Calar. Sin entrar le dio un temblé que se comió la blacán de querizo que estaba al chufar. Se comió siete teñillos, ocho caras de tornillo que se postre una radial. Y no tiene estreñimiento porque caga rodamiento, no tiene estreñimiento porque caga rodamiento. No te intracón, te intracón, te intracón. En este circo nos gusta fumar y a los dos payasos todavía más. Por eso compramos de lleva un montón, con los contactos que tiene Fumetón. Y no ve a los dos, la cariado fumetín con la hierba de Fumetón. Fumetón galleno consiguió un ofertón y en el pecho de los bichos lo camufló. Fumetín con el morazo y con la tostá, a los bichos se los puso pa' meretán. Hijo, se escapa a los dos, la cariado fumetín con la hierba de Fumetón. Las cebras se pusieron morra de capitán pa' darle al paso doble de los hombres del mar. Cuando al elefante lo paró la local, dos trompas con la trompa le pegó una trompa. Marrón, no veas que marrón, la que ha liado Fumetín con la hierba de Fumetón. La que ha liado Fumetín que nos ha desamonao a sol. Fumetín con la hierba de Fumetín. La que ha liado el pantalón, pide socorro el botón. Fumetín con la hierba de Fumetín con la hierba de Fumetín con la hierba de Fumetín. Fumetín con la hierba de Fumetín con la hierba de Fumetín. Fumetín con la hierba de Fumetín con la hierba de Fumetín. Fumetín con la hierba de Fumetín con la hierba de Fumetín. ¡Gracias!